¡Luchando unidos! ¡Venceremos! ¡Luchando unidos! ¡Venceremos! ¡Un trabajador con hambre! ¡La rodilla! ¡Se organiza y lucha! Continúa la protesta de ex trabajadores de la Extinguida Fertilizantes Colombiano. Señalan que se cumplieron siete años desde la última vez que recibieron su salario y piden que se les realice el pago de sus obligaciones laborales. Una vez más, hoy 16 de julio del 2024, continúa el plantón de los trabajadores de fertilizantes colombianos en liquidación. Aquí estamos en un acto de conmemoración de los siete años. Ayer partíamos la torta de los siete años que llevamos sin recibir salarios. Ellos afirman que trabajadores han muerto esperando el pago de lo que se les adeuda y de que se liquide la factoría. La empresa Fertilizantes Colombianos, hay unos funcionarios que todas las quincenas reciben su salario y claro, pues, lógico que no sienten, sino que no sienten lo que estamos sintiendo los trabajadores de fertilizantes, que no queda si no es letero. Estarán al frente de las instalaciones de fertilizantes hasta que obtengan una solución por parte de la Gobernación de Santander.